Buenos días, me llamo Claudia, soy de tercero B y os quiero recomendar este libro que se llama La venganza de Pablo y Álvaro. Está muy chulo y hay una parte que hay un dibujo que Pablo le está pegando a su hermano pequeño Robert. Y Pablo, los padres le castigan a Pablo y Pablo se va dando golpes en su cuarto. ¿Por qué lo recomendarías, Claudia? ¿Es que te ha gustado mucho? Sí. ¿Es fácil de leer? Sí, un poco. ¿Tiene palabras difíciles? Sí. ¿Has tenido que buscar en el diccionario? No. Bueno, venga, pues muchas gracias, Claudia. Adiós.